Se nos ocurrió una idea de formar un centro y tener nuestra propia sede en la localidad de Plaza Huínculo. El centro va a constar de una primer planta donde hay un salón multiuso, una cocina, dos baños y dos oficinas. Y en la planta alta va a contar con nueve habitaciones y cinco baños compartidos. O sea, en esas nueve habitaciones tenemos para albergar 35 adultos mayores o 70 adolescentes. Dicha sede, como hemos hablado acá con el intendente, en el momento que la intendencia la necesite, como así también alguna institución de Cutralcó, Plaza, está disponible para hacer intercambios culturales, tanto en adolescentes, en deporte o en la tercera edad como somos nosotros. Está previsto tener contactos con todos los centros de la provincia y del país, también así con los centros de países limítrofes, con los cuales vamos a tratar de organizar todo tipo de intercambios culturales. Tenemos que agradecer también la participación de la empresa Safer, que fue la que nos niveló al lote. La participación de la empresa Petroneu, que en cierta forma se comprometió en la construcción del edificio. Tenemos también que agradecer la participación del futuro gobernador Omar Gutiérrez, en el cual tomó el proyecto como proyecto propio y se comprometió a vestir todo el edificio. O sea que cuando nosotros empezamos con esto, hubo gente de otros centros de jubilados que decían, no pidan nada porque nadie les va a dar nada. Bueno, acá estamos demostrando que hemos pedido y nadie nos dijo que no. Donde hemos ido a hablar, nos han abierto la puerta, nos abrieron el corazón y nos ofrecieron todo lo que hemos solicitado y más. Así que ya empezamos con el movimiento de suelo. Tuvimos una suerte enorme porque el primer día que fue la máquina a nivelar, nos encontramos que había mucha arena y la máquina, la retro, no pudo trabajar. Así que solicitamos otra máquina, fue una pala, niveló la mitad del lote porque es un lote que está desnivel. Entonces pedí que por lo menos 20 o 25 metros del lote que estuviera nivelado y bueno, nos encontramos con que es todo roca. O sea que la fundación va a estar bien sólida. Porque primero nos dijeron, hagan un estudio de suelo porque puede haber arena. Bueno, nos encontramos todo con los 20 metros, 25 metros que hicimos emparejar, es todo roca. O sea que yo siempre doy gracias a Dios porque todo esto se lo puse en manos de él y veo que Dios nos está acompañando. Y está muy bueno que haya distintos grupos, porque cuando hay un solo grupo es como que todo se empieza a homogenizar y las cosas no crecen. Entonces cuando hay distintos grupos empiezan a realizarse las competencias sanas, deportivas, de campeonatos, de reunirnos hoy en un lugar, de reunirnos en otro, a ver quién gana un concurso de baile, quién gana un concurso de ajedrez, de algún deporte, de lo que sea. Por supuesto que cuando nos presentaron la idea de hacer el salón y de un albergue y que tenían grandes posibilidades de conseguir la mayor parte de los fondos, más nos gustó la idea porque además la ciudad la necesita. Es por eso que nosotros estamos ya terminando, ya está terminado prácticamente, falta la instalación de una caldera en el Club Bérforo, donde estamos construyendo ahí un albergue para unas 34, 36 personas, que va a tener un destino de intercambio cultural, deportivo, educativo, todo esto que hablaba recién Esteban y que es la idea de este albergue, este salón, este edificio, que van a ser ustedes aquí en el Barrio Narbi. Así que bueno, primero esto tuvo dos instancias, se dimos un lote, después se vio que el proyecto era más ambicioso, no alcanzaba el lote, iba a quedar chico, ampliamos el lote. Y bueno, ya está en el Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza para la donación de ese lote al Centro de Jubilados y Pensionados que me eché, con lo cual no lo debería pagar si es que el Consejo Deliberante lo aprueba, que creo que lo van a aprobar, ¿no? Seguramente lo van a aprobar porque es algo de interés para toda la comunidad. Así que el agradecido soy yo, recién decía, está bueno a veces recibir estas caricias, ¿no? Al alma de las cosas que uno hace a diario y por ahí sentir el agradecimiento de ustedes, que son un grupo de gente ya adulta, que son mayores, que son quienes seguramente tienen mucho para aconsejarnos y experiencia para decirnos que hoy ustedes hayan organizado este evento para darnos las gracias, los agradecidos realmente somos nosotros, estamos mucho más reconfortados que ustedes en haber podido hacer esto.